Es un placer, les damos la bienvenida a todas y todas por acompañarnos en este momento tan especial en el que pensamos desde el lugar de lo afectivo, quienes conocimos a María, quienes son sus familiares como es el caso de Gaby Veronelli, quienes fueron sus compañeros más cercanos como es el caso de Josh y también de Rosarito aquí, de Tere Arteaga desde Bolivia y también de las compañeras de Argentina que tuvimos el gran honor de recibir a María Lugones en el año 2013 y en ese momento ella muy cálidamente y generosamente nos ofreció una clase magistral que vamos a compartir en breve en estos días seguramente acerca de sus grandes contribuciones y aportes a la teoría descolonial, decolonial, a lo que fueron los pilares fundantes de tantas grandes contribuciones al conocimiento y a la teoría y praxis feministas. Fue hermoso pensar que colectivamente surgió este nombre que se llama, del tributo, que se llama Alegría de jugar, viajar mundos y percepción amorosa, que son realmente tres conceptos muy hermosos que están también en un gran libro que es Peregrinajes, que acaba de ser traducido con la curaduría de Gabriela Veronelli por Ediciones del Signo y a quienes también agradecemos haber compartido esta traducción con todo lo que ello implica para la política feminista de coaliciones, de la cual María fue como su gran iluminadora en ese sentido de pensar desde qué lugar podíamos contribuir, ¿no? Y el año pasado, en agosto de 2020, habiendo partido justo hacía casi un mes y medio antes María, habíamos hecho también un tributo inicial en Claxo con el que contamos con las compañeras y grandes colegas como Paula Gramaglia, como Teresa Arteaga, Rosario Kim, como Alejandra González y Adrián Kanchi, que vimos luego una discusión que se transmitió no solo en un video que quedó grabado en Claxo TV, como todos los videos que suelen quedar alojados allí desde los grupos de trabajo Epistemologías del Sur, que es el que co-anfitriona esta reunión, este encuentro, y que dio también la materialización de un boletín, que es el boletín que acabamos de publicar en el día de hoy, un boletín de Claxo, del grupo de trabajo Epistemologías del Sur, bajo el título Poética Erótica de la Relación, este en particular se llama Ceti Pensar con María Lugones, una reflexión desde el intersticio. En este boletín que participan las colegas y las colegas que acabo de mencionar, hemos también trabajado con su gran concepto, metáfora también de peregrinajes, y con la idea de que podríamos dar como esa continuidad a esa obra maravillosa, a través de pensar un concepto tan hermoso, traducido por Gaby Beronelli y por Ediciones del Signo, cómo viajar mundos, qué significa ello, qué sentido tiene esa traducción, luego seguramente las compañeras nos van a contar sobre ello, y también qué ofrece en términos de qué nos hace posible en esos conocer mundos de otras mujeres, esa parte que implica también lo que María llama la percepción amorosa, conocer mundos, es ir hacia mundos de otras, y también amarles. En un mundo tan hostil, tan violento, creo que esa inmensa contribución de María nos deja al menos una huella por la cual seguir caminando. Esa intimidad que decía María, constituida en parte por ese conocimiento muy profundo de la otra, y viajar por el mundo, es solo una parte de tener ese conocimiento. Es el lenguaje que se mueve entre mundos, ese cambio de ser una persona a una persona diferente, que es lo que yo llamo viajar, ese desplazamiento del viaje, del yo, que permite ir al encuentro con la otra persona en su diferencia. Como decía también Audrey Lord, gran inspiradora de María Lugones, sin dudas, y de todas nosotres, la diferencia es la fuente de nuestro poder. Y esa percepción erótica, que también es la puente entre lo espiritual y lo político, y encarna también el legado de María, pero también su trayectoria vital, su vida, una vida de una feminista, pedagoga, popular, como le gustaba que la llamáramos, y también gran teórica, pero excelente compañera feminista, esa de las grandes compañeras que piensan horizontalmente, que contribuyen desde ese lugar, de su propia vida, para transformar la realidad de muchas otras. Creo que María encarna eso, y encarna también ese viaje por esos mundos, a partir de esa conexión con el amor. Hace muy poquito, la Caribbean Philosophical Association le dedicó un premio, el premio reconocido a Franz Fanon, y la colocó en un lugar muy simbólico, que es el de las ancestras. Es muy simbólico y muy emotivo pensar que María es parte de esa ancestralidad feminista, y es parte de esta África América Ladina, ella misma siendo mujer de color en los Estados Unidos, y pudiendo pensarse desde ese lugar, también nos da una fuerte pasión, y una fuerte forma colectiva que tenemos de sanar. Creo que María Lugones es parte inextricable de nuestra poética erótica y de nuestra ancestralidad. Muchísimas gracias, y les invitamos a leer el boletín y a escucharles a partir de ahora a Tere. Muchísimas gracias a todos, a todas, por su atención, por siempre sumarse a estos espacios que nos convoca María. Ha sido un placer acompañar a Karina en la realización de este boletín, porque como todo lo que surge con María es como muy impactante, muy fuerte, movilizante. Haber recibido de forma desinteresada todos los artículos que se presentaron ese día en el homenaje, también muchas gracias a los autores, a las autoras, por compartir esto con nosotros, con nosotras. La verdad que mi mirada desde María Lugones es, bueno, desde hace muchísimos años, conocerla en Bolivia, en estos sus peregrinajes, sus andares, su curiosidad inagotable. La conocí, bueno, hace tanto ya, no sé, 14 años, y he sido su alumna, y todo lo que ella ha significado en mi proceso de formación y en la relectura de mis experiencias anteriores, ¿no? El texto que presento en este boletín, que titula Es Posible Resistir, es un texto de una experiencia que yo tuve trabajando con lideresas indígenas en mi país, en Bolivia, y que cuando la escuché a María, dije, estuve leyendo por otro lado. O sea, todo lo que yo había escuchado, estaba escuchando desde otro espacio, desde otro lugar. Es por eso que decidí reescribir estos hallazgos, esta investigación que había hecho, ya desde otro lugar teórico, conceptual, y lo presenté en la clase que daba María, ¿no? Entonces era un diplomado. Y la alegría de, no sé, recibir la calificación de ella como 10 sobre 10, fue como, wow, fue como una cosa de, oh, no lo puedo creer, esto es maravilloso, 10 sobre 10, de verdad. Y entonces es como una invitación, fue ahí, de empezar a ver, no, tengo que colocarme en otros lugares en todo, no solamente en esto que, bueno, mi experiencia de muchos años con pueblos indígenas y con mujeres lideresas y con violencia y todo, ¿no? Sino poder leer la resistencia desde otro lugar, ¿no? Poderle dejar un poco la victimización y ponerme en el lugar, como ella dice, de estos intersticios de resistencia. De donde no existe, podemos ver a estas mujeres indígenas que se enfrentan de una forma tan dura frente al patriarcado de sus propias parejas, de sus propias comunidades, del tan, del chachahuarmi, ¿no? De esa dualidad que realmente es complementaria, pero a la vez es tan subyugante para las mujeres, desde una forma crítica, ¿no? Creo que leerla, María, también ha implicado en mi formación dejar de ser romántica con estas lecturas de lo indígena y empezar a ver, no, de verdad, ¿dónde están las relaciones de dominación, no? ¿Dónde están los gatillos para esto? Y, bueno, todo eso está en este boletín, además de, claro, también el trabajo de Paola y, bueno, de varias, que la veo aquí, y de varias, de varios otros autores y autoras que han compartido con nosotros, y que espero que sea también de utilidad y que pueda circular entre el mundo académico y también entre las personas que nos dedicamos a la investigación. O sea, que siempre agradecida con María. Tengo muchas anécdotas de caminar la paz con ella, re divertida, de bailar, de bailar, de bailar. Hacíamos muchas fiestas cuando llegaba a Bolivia y ella participaba de los bailes. Y Bolivia somos muy, muy fiesteros. Y festejábamos siempre la llegada, las cenas, las comidas, todo ese estilo nuestro, ¿no? Y, bueno, recordarla siempre con mucho agradecimiento y tantísimo cariño. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karina y Teresa, por la presentación de este boletín precioso que está disponible en la página de Claxo. Me sumo a las palabras de bienvenida y al agradecimiento. Para mí es un honor estar acá. Ahora, si está lista, seguimos con Marta. Marta de Canyon College y del GP de Epistemologías del Sur. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Porque está prendido el aire acondicionado. Acá hace mucho calor. Yo vivo en Columbus, Ohio, en el norte de Estados Unidos, aunque originalmente soy de Tucumán, pero ya vivo acá hace más de 20 años. Entonces, para mí, acercarme a la obra de María Lugones fue realmente tomar una bocanada de aire libre en esta academia norteamericana que a veces resulta tan asfixiante a la hora de pensar ciertos conceptos críticos. Me hubiera encantado conocerla personalmente, pero no tuve ese honor, pero conocí su obra. Y de hecho, yo enseño en la universidad donde estoy, enseño una clase de feminismo decolonial, así que leímos sus textos. Y en esa clase había una estudiante justamente palestina que estaba transitando por toda esta cuestión de las intersecciones entre género, poder, las dinámicas de la dominación colonial. Y al mismo tiempo había estudiantes de lo que acá se llaman Estados Unidos hispanas, que son generalmente o hijas de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, o bien son ellos mismos latinoamericanos que han cruzado la frontera con su familia y que ahora están estudiando en la universidad. Entonces, hablar con estas estudiantes sobre este tema de qué significa el poder, de qué significa la dominación colonial y cómo la dominación colonial se integra al género, fue una discusión fascinante realmente. En esa clase discutimos una versión temprana de este artículo de World Traveling, el viajar mundos, una versión que había aparecido originalmente, es decir, que lo voy a buscar acá en mis notas, pero había sido originalmente publicada en 1987 en Hipatia, por Aipatia, que es una revista feminista de filosofía muy, muy buena en Estados Unidos. y fue una de las lecturas favoritas de las estudiantes en la clase. Uno de los temas de los cuales discutimos y quiero pasar como por tres líneas centrales, así brevemente, para que sigamos la discusión que ya un poquito lo que está señalando también Teresa y Karina, son estas tres líneas de discusión, la idea de juego, la idea de viajar mundos o de moverse a otros mundos, y sobre todo, una idea que a mí me parece completamente fascinante, que es the loving perception, es decir, percibir al otro desde una mirada amorosa, que ahorita lo voy a explicar un poquito como yo lo interpreto a partir de ella. La idea de este artículo es fascinante, porque la idea de viajar a otros mundos significa el descolocarse, el salirse del espacio, los espacios identitarios que a veces uno tiene para trasladarse a otros lugares. Entonces, a mí me pareció que plantear este tema en el campo de la filosofía, en un campo fundamentalmente masculino, ¿no? La idea esta de descolocarse de una disciplina o de tomar distancia de una disciplina me parece tan necesaria en el ámbito académico. Pero además, lo que ella estaba señalando acá, me parece, es que es salirnos de lo que es confortable para nosotros, nuestra lengua, nuestras obsesiones, nuestras identificaciones, y entonces es viajar a estos otros mundos, ¿no? Que no significa necesariamente, obviamente, viajar geográficamente, sino que ¿qué pasa si nos desidentificamos, ¿sí? con lo que generalmente nos identificamos para pensar más allá de nuestros esquemas, ese contacto con el otro. Y ahí es donde me parece a mí que entra esta idea de la creatividad y la del juego, que es otro elemento central en ese artículo. Me encanta esa idea de juego porque ella está hablando de una especie de levedad o de una vitalidad de plantearnos en la aproximación a los conceptos, a las ideas, ¿sí? A las relaciones con nosotros, pero además las relaciones con el conocimiento tan necesarias dentro de la academia, ¿sí? Pensar esta idea de no tomárselo tan seriamente, sino que de tomar como una distancia para mirar desde esa levedad con otra mirada, ¿sí? Y ahí viene esta idea del juego, del jugar y definitivamente la creatividad, ¿no? Con la disciplina o con el conocimiento. Entonces, obviamente, el artículo se publica en 1987 que es un momento en Estados Unidos donde los feminismos de color están surgiendo o están siendo identificados, ¿no? Después de la colección esta de historias de ensayos que se llama This Bridge Call My Back, ¿sí? Que es donde las, sobre todo las mujeres asiático-americanas, afroamericanas, méxico-americanas, comienzan a plantear sus propias ideas sobre el género y el género como categoría femenina o masculina y la idea de una relación con una cultura, con una lengua. Entonces, es muy interesante porque en ese artículo María habla específicamente de una arrogancia y ese concepto me encantó, ¿sí? Las percepciones arrogantes, ¿sí? Que a veces tenemos hacia los otros, ¿sí? Por ejemplo, está hablando específicamente sobre cómo los feminismos anglos miran de una manera arrogante, ¿sí? A estas mujeres que acá se le dice de color, ¿sí? De alguna manera y cómo esa arrogancia nos lleva, es totalmente lo contrario, ¿sí? De este loving perception donde se acercarme al otro desde ese concepto del amor que para mí ¿por qué me parece este artículo tan fundamental que luego aparece en peregrinajes? Me parece central porque ahí está la base de la teoría de la decolonialidad del género y ahí está justamente la base de esta crítica a este individualismo del colonialismo esta exacerbar la diferencia colonial o sea Quijano lo explica muy bien ¿sí? Cómo el colonizador tiene que crear un otro ¿sí? Lo crea por la raza lo crea por el color de piel lo crea por los cuerpos ¿sí? Y entonces lo que propone acá María es lo contrario es decir justamente nos dice tenemos una relación ética ¿sí? con el otro y una relación ética con nuestro conocimiento esa relación ética con el conocimiento parte de una mirada es decir de cómo vemos cómo interpretamos la realidad que nos rodea ¿sí? Es decir de qué manera nos está formando esa mirada o desafiando a mirar las cosas de una manera diferente ¿sí? que es realmente en el campo disciplinario eso es único lo que ella dijo ahí porque realmente es lo contrario a lo que pasa en la academia en la academia está la arrogancia al conocimiento está esta idea de la superioridad de dirigirse sobre el otro bueno la antropología lo ha estudiado mucho a esto ¿sí? esta relación con el otro como reproducir las relaciones colonialistas con el otro a través de esta mirada de superioridad pero además me parece muy importante esta idea de mirar al otro con toda la teoría poscolonial o sea si pensamos en Jomi Baba o pensamos en Fano si esta idea de las máscaras ¿sí? y de cómo esta relación de poder se construye en una interacción con el otro está explicado ahí muy bien yo practico o me gusta mucho la filosofía del budismo ¿no? y encontré en esta idea del amor de Lugón es una idea muy interesante muy cercana a la del budismo el budismo dice que la compasión el amor lo entienden como una compasión compasión es como sentir con el otro esa sería como la raíz etimológica ¿no? sin embargo y este por eso me encanta este artículo porque ella lo explica muy bien ese sentir con el otro ese afecto esa conexión afectiva o esa conexión desde este desplazamiento con el otro no es una conexión de dominación ¿sí? porque yo puedo venir con todas mis buenas intenciones ¿sí? y decir bueno me voy a acercar al otro pero quiero utilizar este amor compulsivo y dominante o fijar al otro en un concepto o fijar al otro en una idea o apropiarme del otro ¿sí? para transformarlo en un objeto los budistas usan la compasión al lado de la responsabilidad ética o sea para el budismo practicar compasión no es lo de la no es lo de la compasión cristiana es lo contrario practicar compasión significa tener una distancia una distancia ética que nos permite justamente llegar al otro pero al mismo tiempo en esa relación cuestionarnos cuestionarnos de lo que de lo que estamos acercándonos al otro es decir como establecer una distancia saludable con el otro pero al mismo eso al mismo tiempo eso no significa que no me importe me importa pero por esa idea de la distancia y del respeto bueno eso nomás un placer acá estar con todos todos ustedes y todas ustedes y bueno muchas gracias gracias Marta muchas gracias acá hay unas preguntas en el chat yo voy a tratar de ir recuperándolas para si al final tenemos un un momentito poder conversarlas ahora seguimos con Magdalena ahí está Magdalena González Almada desde Córdoba hola qué tal buenas tardes cómo les va muchísimas gracias por la invitación a compartir algunas de mis impresiones sobre la obra de María Lugones que bueno en realidad en mi caso más las escucho a ustedes con sus experiencias y bueno más siento que de alguna manera también empiezo a conocerla yo pero pero en este caso lo que quería compartir un poco eran algunas impresiones a partir de mi experiencia de lectura así que para no desordenarme y no ser dispersa voy a leer un poquito así que espero que no les resulte muy aburrido es cortito María Lugones decía que una escribe como si estuviera contra la pared es posible considerar que la filósofa argentina se apropiaba a su vez de la escritura y la tomaba como espada para poder esgrimir contra los contextos adversos las incomprensiones habituales propias de algunos circuitos académicos su propia insatisfacción frente a las injusticias sociales y políticas con las que convivía sospecho que para María Lugones la escritura también era el refugio y la posibilidad de ejercer una territorialización una apropiación del territorio blanco y yermo del papel para poder transformar una idea un destello en algo comunicable entendiendo por comunicable aquello tendiente a lo comunitario a lo que se comparte Leonora Arfuts afirma que el espacio biográfico altera decisivamente las esferas clásicas de lo público y de lo privado que diseña una intimidad que se hace pública que se expone aunque Arfuts está contemplando discursividades que excluyen la esfera de las escrituras académicas son estas las que en ocasiones destacan por la comunicación de las ideas de una manera íntima en la que se deja traslucir un estilo un fluir del pensamiento que destaca al escribiente marca de autoría firma e identidad que atraviesa a ese trabajo incluso podría concebirse como una política del testimonio de esa manera digamos yo leo un poco los los ensayos y la escritura ¿no? de María Lugones como una política del testimonio que sobrepasa los límites propios del discurso académico que transgrede sus reglas y los encorsetamientos dispuestos para deshumanizar una escritura que debe jugar en el plano creativo aunque esa aunque sea esta naturaleza la que intenta despojar al momento de las normas formales que esas escrituras deben cumplir el trabajo de investigación se nutre y dialoga con las experiencias que lleva que llevan a cabo quienes lo realizan la indagación la persecución de un objetivo de una sospecha la composición de hipótesis etcétera son los puntos más superficiales de las indagaciones que nos hacemos a nosotras mismas como investigadoras sí pero sobre todo como humanas de ahí entonces que las escrituras académicas puedan ser leídas como testimonio y es la composición de esos testimonios un inexorable hacer político en consonancia con esa línea de pensamiento pienso y considero que en el caso de la escritura de María Lugones de sus escrituras de sus prácticas escriturales ella generó un espacio autobiográfico y también inclusive en ese territorio de las escrituras académicas generó su propio territorio textual en los que habitaba en los que habita la palabra que trama y se entrama en un diálogo con posibles lectores que ingresan en esas territorialidades por ello el trabajo escritural de María Lugones es comunitario dialogal trae a la mesa textual otras voces discute con ellas crea con ellas recrea a partir de ellas no plantea un punto de vista incontrovertible sino su contrario a medida que se avanza en la lectura de los textos que llevan su firma su voz se vuelve más incisiva más cala en el orden establecido más discute con ese orden de ahí que su escritura se detuviera en interpelar los espacios más profundos de su subjetividad su lugar como mujer como latinoamericana atravesada por siempre por la experiencia de la colonialidad y escribiendo posibilidades creativas para inaugurar un pensamiento que reconfigurara los territorios académicos hegemónicos y por fuera del ámbito académico descolonizar interseccionar cruzar interrogar se vuelven verbos acciones políticas emancipatorias que no solo transforman las existencias de quienes la conocieron la acompañaron la leyeron sino que también nos acompaña a quienes escribimos de ella y con ella decía María que las comunidades más bien que los individuos hacen posible la ser una hace con otro con otra no en aislamiento individual lo decía en ese ensayo hacia un feminismo descolonial donde ella decía que no solo importa la propuesta intelectual sino que esa propuesta intelectual adquiere un profundo sentido de comunidad con la inclusión de la propia voz enunciadora evidente en la inclusión del por nombre una la cito María una no se resiste a la colonialidad del género sola una se resiste a ella desde dentro de una forma de comprender el mundo y de vivir en él que es compartida y que puede comprender las acciones que una emprende permitiendo así el reconocimiento esta operación escritural excede el ámbito discursivo académico que se pretende desapegado distante de los lugares de enunciación inclusivos la escritura de Lugones se percibe y se inscribe en un plano textual desde el cual el yo configurado en el texto experimenta las circunstancias que son el objeto de su estudio en consecuencia afirma María Lugones que lo teórico es inmediatamente práctico y justamente por ello dice en este texto que estoy leyendo mi propia vida las maneras de emplear mi tiempo de ver de cultivar una profundidad de duelo se ve animada por una gran ira y dirigida por el amor que nos enseñan Lorde Pérez y Sandoval Lugones se piensa en su escritura se construye se hace parte cimienta una escritura en comunidad que reúne y presentifica ausentes lejanas voces invocadas no desde las certezas sino desde la pregunta que aparece en ese mismo ensayo ¿cómo saber lo que estamos haciendo? que no se vuelve retórica pero que no obstante tampoco necesitan pararse en la certidumbre sino en el construir conocimiento en comunidad sin tener la preeminencia de la palabra ¿cómo saber lo que estamos haciendo? en ese mismo artículo finaliza con dos acciones que se sustantivizan el uso del infinitivo saber y amar son claves en la escritura de Lugones María sabía de antemano que descolonizar supone saber y amar desde otros lugares desplazando matrices epistemológicas heredadas y reproducidas hasta el cansancio es escribir de nuevo otra vez es pensar de nuevo reflexionar de nuevo aprender otras palabras otras formas de decir es en este sentido que es posible pensar en la escritura de María como escrivivencia experiencia que se hace escritura para Lugones el quehacer académico adquiere en la escritura un espacio de prueba juego y contraposición no caprichosa pero sí argumentada e inteligente ella podía leer de otro modo a partir de su propia experiencia para poder escribir de otra manera bueno eso a partir de mi lectura gracias gracias Magda hermosas hermosas palabras seguimos con este itinerario de viaje que propusimos nos vamos para para Estados Unidos arrancamos con con Josh Josh Price es de la Universidad de Ryerson en Toronto hola si me escuchan si gracias si muchas gracias si yo soy de Estados Unidos pero es cierto que ahora estoy en Canadá vivo en Canadá bueno primero quiero agradecer a ti Lucía a Alan Palacios que Karina Vida Seca y Teresa Arteaga y Claxo y las jornadas de feminismo por Coreana y Nusur aparte yo quiero felicitarles para este boletín especial y quiero saludar a los amigos y compañeros en todas partes bueno yo pensé en hablar más bien en mi papel de albacea de bienes es decir albacea de los bienes de de María y hay voy a dividirlo así que hay como las las obras que María dejó en los documentos inéditos sus cuadernos sus dibujos por otra parte su casa y voy a hablar brevemente de la casa y también los proyectos que están en marcha o sea de publicación porque tal vez eso sí interesaría al público bueno y seguro que se me voy a olvidar algo entonces Alán Gabriela Karina me van a corregir o agregar cosas ok bueno entonces para empezar también yo y seguro que Gabriela va a hablar de eso pero les quiero agradecer al editorial del signo para publicar peregrinajes la traducción en español sobre todo felicito a Pablo Martinala Martilana perdón y Melena Pestinelli la traducción es por Camilo Porta Mazzucco y como Karina dijo el libro está curado por Gabriela Beronelli bueno eso por una parte a ver parte de mi trabajo como albacea que esta parte va a concluir en unos meses y después todos los derechos a la obra o sea los derechos de autor va a pasar a los herederos que en este caso son principalmente más o menos los sobrinos de María mientras tanto o sea durante este periodo me están solicitando los derechos de traducir parte de su trabajo entonces por ejemplo para dar un ejemplo ahora y pronto va a salir una traducción del ensayo Torre de Colonial Feminism en rumano se dice así en Rumania por el por el por el por la revista Postum que es una 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 revista postuman un postumanista en Rumania también yo quiero mencionar dos libros recién editados por Carolina Marim y Susana de Castro y discúpenme por mi pronunciación en portuñol digamos de los títulos en portugués bueno el primer libro de ensayos se llama Políticas y Resistencia homenaje a María Lugones otra vez editados por Marim y de Castro y si me si me escriben a mí les puedo dar más datos sobre los libros pero se puede encontrar todo el libro en el internet también ellas editaron otro libro recién tenían el lanzamiento que se llama Estudos en Descoloniales y Género y eso sale de la nueva colección Pindorama de Estudos Descoloniais bueno entonces también quiero felicitar a ellas por esas publicaciones en 2019 salió editado por PG de Pietro Shireen Rishanravan y Jennifer McQueen Speaking Face to Face The Visionary Philosophy of María Lugones hay también números recién de la revista Critical Philosophy of Race y Feminism and Psychology y Hypatia números especiales de esas revistas dedicadas a la obra de María y veo que también Feminist Media Histories otra revista va a salir pronto con otro número especial dedicado a feminismo descolonial y el trabajo de Lugones en particular también veo que hay una Summer School un centro de como talleres intensivos durante el verano en Middleburg en Holanda y que estaba conocido como el Middleburg Colonial Summer School y ya está nombrado en honor de María es decir María Lugones Dicolonial Summer School y a ver y yo pensé se me había ocurrido que en un momento sería bonito tener un premio nombrado en honor de María entonces tal vez sería lindo pensar en eso que será el organismo yo creo que escribió una carta a la Caribbean Philosophical Association es decir la asociación de filósofos caribeños dicen que ella recibió un premio antes de fallecer de ellos y pensé bueno tal vez ellos podían también nombrar algo en su honor eso sería una cosa para pensar en el futuro a ver la 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 cuestión de su casa como algunos de ustedes saben María dejó una una casa muy muy bonita en el bosque cerca de la universidad del estado de Nueva York que está que es un pueblo bueno ciudad chiquita en el medio del estado de Nueva York unos tres horas de la ciudad de Nueva York y estaba pensando en dedicar esta casa que es súper bonita como un centro resistencial y de encuentros y de reuniones y ahora es un proyecto complicado porque ahora como decía estaba diciendo yo estaba un colega de María por 20 años en esta universidad en Nueva York pero ya me mudé a Canadá entonces manejar un centro residencial de este otro país es un poco complicado entonces hay que pensar quién será el encargado de dirigir un centro residencial y hasta ahora el presupuesto para este centro residencial es cero no hay plata de mi bolsillo que está bien al principio pero tal vez en un momento sería bien pensar en términos más amplios de cómo puede ser este centro ese es otro proyecto que tal vez es marchando para el futuro un centro residencial y estamos pensando en llamarlo la peregrina o sea la casa de la peregrina para no sé estadías de intelectuales traductoras artistas va eso ok también está todos los los ensayos y la la los cuadernos los sílabas el currículo de de materias que ella daba en más que 30 años de enseñar en la universidad son súper interesantes o sea cómo enseñaba su clase sus clases los libros y todas las cartas que tiene las cartas físicas y aparte las cartas de correo electrónico y hasta ahora estamos hablando con el collection de Benson en la universidad de Texas en Austin tal vez como el destino de toda esta obra para que investigadores en el futuro podían acceder porque el Benson es muy grande y tiene la colección si no estoy equivocada más grande del mundo de materias de U.S. latinos y de latinoamericanos incluso todos los los documentos de Gloria Anzaldúa de Alicia Gaspar de Alba y otra gente más otras posibilidades es hay una gran colección de feministas filósofas en Brown University la biblioteca y también en Harvard también me solicitaron para conseguir la obra de Lugones pero hasta ahora probablemente Benson es lo más no sé y por qué no Binghamton por muchos motivos en otro momento podía hablar por qué no Binghamton y Benson pero Benson sería esa es una idea hay muchas cosas para pensar algunas personas me preguntaron por qué no ponemos toda la obra directamente en el internet o sea como transparente obviamente tiene muchas ventajas algunas desventajas para dar un ejemplo si queremos un momento incluir muchas cartas y cuadernos que por ahí tienen cosas que que son más íntimas tal vez de Benson puede o una biblioteca puede ser lo que se llama no sé cómo se dice en castellano un embargo es decir que no 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 dejan a la luz por 20 años ponete y después se puede ver más las cartas personales que ella escribió no sé si me explico bueno yo quiero como voy a hacer la cosa más rápida para terminar bueno esa es una cosa que ustedes pueden esperar es que toda obra llega a una biblioteca y también quiero hacer una mencionar dos cosas más gabriela y pg de pietro van a publicar un libro de ensayos de colonial de feminismo de colonial por duke de los ensayos de maría y gabriel le tengo que hacer como un agradecimiento muy importante a gabriela porque antes de que se falleció gabriela trabajó con maría para imprimir dos tomos de ensayos yo creo que son en la maría de Dios son todos no editados y no salieron a la luz todavía y cuando yo fui a la casa la primera vez después de que falleció María encontré esos dos tomos imprimidos y muy bien organizados con muchas notas de de María entonces eso también va a salir a la luz en un momento tenemos que editarlos y prepararlos bueno y eso es como súper importante para la gente que tiene interés en su obra bueno para terminar habíamos pensado en que yo voy a poner un poco de la voz de María para concluir para que ustedes escuchen bueno déjenme saber si se escuchen y voy a ponerlo por 30 segundos más o menos listo ok lo voy a poner perdóname entonces hay una tendencia a ver a el género ¿sí? de una manera bueno Quijano es muy claro en eso pero todos estos tipos son todos así y las tipas también ven al género y al sexo como no diferenciados y como algo biológico ¿no? pero tal vez por eso aunque claro también tienen que ver al género como género en el sentido de que la biología dicta ciertas ciertas roles sí bueno yo eso lo tengo bien argumentado con Silvia Federici que eso es todo falso no es que la biología tiene nada que ver bueno un poco quiero decir también para concluir que hay muchos videos y audio como ese ejemplo que también va a estar dispuesto a todos los investigadores que les interesa ver y escuchar y mirar esas cosas y eso forma parte de esta obra digamos que va a estar abierto al público bueno gracias otra vez por invitarme gracias George hermoso hermoso proyecto y gracias por compartirnos ese audio también seguimos con Gabriela justo que la nombraste Gabriela Veronelli de la Universidad de Duke gracias 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 a vos Lucía Núñez gracias a Karina Vida Seca por la invitación gracias al grupo de Epistemologías del Sur por la organización saludos a todas todas y todes donde quieran que estén pensando sentí pensando con nosotros en este día me llamó Gabriela Veronelli se me escucha bien porque hay un alarma una aclaración antes pero creo que ya lo dijo Josh Price el trabajo duro de traducir peregrinajes fue de Camilo de Camilo Porta yo hice la curación de esa traducción pero el traductor ha sido él y un poco como decía Marta Sierra para que no se me pierdan las ideas yo también voy a voy a leer y me estoy tomando el tiempo María me enseñó a rechazar la visión monocultural y monolítica que de los Estados Unidos tenemos las latinoamericanas es decir la visión de los Estados Unidos que ve solamente la ideología imperialista y la vida de clase media y clase alta blancas cuando de adolescente le hablaba de los yanquis esto los yanquis lo otro nunca le caía bien una de las veces que hablábamos de esto cuando yo estaba en la licenciatura me explicó como esta ceguera se reflejaba a nivel intelectual y entre otras cosas como quedaban invisibilizadas las intelectuales de color y su obra poco después iba a aprender yo misma iba a empezar a negociar institucional e interpersonalmente mi relación entre latinoamericana latina mujer de color y piel mujer de piel y color perdón mujer de color de piel y ojos claros e intelectual dedicada a pensar la interacción entre lengua raza género y tener voz dos cosas quiero tener en cuenta hoy por un lado la perspectiva de Lugón es sobre multiplicidad y diferencia y sobre conceptos más politizados como multiculturalismo y diversidad lo que quiero llamar la atención es que la de ella es una perspectiva de la diferencia en relación y significativamente contra la perspectiva de la diferencia en fragmentos que domina nuestro imaginario identitario por otro lado quiero tener en cuenta lo que estoy pensando como un feminismo desde el punto de vista del outsider no de la marginal pero del outsider y todavía no estoy no me estoy encontrando con una palabra que me guste para traducir outsider en el sentido que Audrey Lord le da a sister outsider que fue traducido como hermana extranjera al español y tampoco me parece una traducción que capture lo que el outsider quiere decir entonces este feminismo de un punto de vista del outsider también dando cuenta del feminismo de punto de vista de Patricia Hill Collins con todo esto he estado pensando sobre los planteos y sugerencias que Lugones hizo respecto de la posibilidad y práctica de una coalición y sobre como ya estaba pensando cuando hice el prólogo de peregrinajes puede haber descolonialidad sin coalición voy a presentar y entretejar dos cosas hoy un sentido de locación y de ubicación no sé si llamarlo identidad todavía que tenía Lugones como latina no diaspórica y la práctica de alegre viajar mundos a la que nos convoca claro este homenaje por ahí la práctica de alegre viajar mundos después del lindo trabajo que hizo Marta Sierra de explicarlo puedo cortarlo si me quedo sin tiempo pero empecemos con la latina no diaspórica en la introducción de peregrinajes Lugones escribe recalé en los Estados Unidos huyendo de la violencia mi ubicación es la de alguien que se ubicó en fuga de las golpizas de la violación sistemática de la tortura extrema psicológica y física por parte de personas más cercanas a mí me reubiqué en el sentido de ir hacia un nuevo lugar geográfico una nueva identidad un nuevo conjunto de relaciones por supuesto los lugares geográficos la identidad o identidades las relaciones no me fueron dadas a elegir en un artículo del 2014 usa el término latina no diaspórica para describir a las mujeres latinoamericanas que como ellas inmigraron a los Estados Unidos sin una comunidad a la que llamar propia como no diaspóricas carecen y quedan fuera del sentido colectivamente valorizado que las comunidades diaspóricas tienen de sí diaspóricas refiere a ese sentido de ser y de pertenencia menos que a un pasado diaspórico propiamente dicho un sentido de ser de una comunidad que desafía el sentido de ser de esa comunidad impuesto por la matriz colonial racista blanca de allí entonces que son diaspóricas las comunidades afroamericanas pero también las nativoamericanas las latinos latinex los chicanos y chicanos que tienen un pasado y un lugar de resistencia creatividad supervivencia de construcción de comunidad de creación de saberes y de prácticas de mantener y recordar la memoria Lugones como latina no diaspórica como outsider sintió toda su vida la insoportable soledad a la que la constantemente condenaba un sentido cerrado de identidad que nos lleva mantenernos enfocadas en las diferencias definidas por la lógica de la dominación las diferencias dominantes según Lord y las técnicas de producción de esas diferencias como ser dividir y conquistar la segregación la fragmentación infundir desconfianza entre nosotras pero es desde esa soledad y contra esa soledad y contra el sentido de espalda de integridad que esta soledad le produce que Lugones teorizó y practicó el feminismo una de las citas que a mí más me gusta de la alegría de jugar viajar mundos y percepción amorosa es cuando Lugones dice sin otras mujeres soy incompleta e irreal soy profundamente dependiente de las otras mujeres sin tener que ser subordinada entonces volviendo a lo del feminismo desde el punto de vista del outsider y la ventaja de ver desde el punto de vista del outsider de latina no diaspórica de identidad no sólida junto con la experiencia de violencias íntimas por parte de las personas más cercanas a ellas estas dos cosas son fundamentales y forman la base de la teoría feminista de Lugones como outsider Lugones nunca da por sentado que la comunidad la coalición a la solidaridad sea algo dado que se pueda presuponer por lazos de sangre de nación de identidad o de interés compartido desde ese punto de vista de outsider de vida vivida como no diaspórica Lugones ha contribuido un corpus de pensamiento práxico sobre las barreras y las vías para forjar una compañía de cara a una desesperante y aislante soledad todo este trabajo un poco cayendo en las guías bibliográficas para quienes están empezando a conocer el trabajo de María o lo están empezando a conocer más profundamente todo este trabajo de Lugones sobre esta cuestión de cómo identificar las barreras para posibilidades de coaliciones de comprensión es el trabajo central de peregrinajes que ha sido traducido en artículos capítulos como la percepción múmeral y la mirada colonial pureza impureza y separación estrategias tácticas de la callejera y en artículos después de peregrinajes como son el de comunicación compleja o el de reading the non-diasphoric from the diasphoric y claro en el artículo cuyo nombre nos convoca en este homenaje alegría de jugar viajar mundos y percepción amorosa muy brevemente repaso entonces alegría de viajar mundos viajar mundos es antes que nada una práctica que constituye una forma de identidad una manera de amar que es transcultural transracial viajar mundos es un rango particular de la existencia del outsider que se caracteriza por lograr una flexibilidad para pensar desde la construcción hegemónica de la vida donde queda construida como outsider a otras construcciones de la vida donde se encuentra más o menos en casa esta flexibilidad es necesaria para el outsider se le exige la lógica de la opresión pero Lugones se esfuerza por ser también una herramienta de la resistencia viajar en el sentido de Lugones es ese giro de ser una persona a ser una persona diferente cuando una viaja de un mundo a otro siente esta imagen ese recuerdo de siendo otra persona en ese otro mundo puede por lo tanto estar en un mundo particular y tener una doble imagen de sí misma una puede ver entonces que cualquier mundo particular tiene ese doblez Lugones comienza a establecer una conexión entre el sentido de percepción arrogante de Marilyn Fry lo de percepción arrogante es de Marilyn Fry y el fracaso esto es lo que agrega Lugones a percepción arrogante y percepción amorosa la conexión entre percepción arrogante y el fracaso a identificarse con personas que una ve arrogantemente de acuerdo con Fry percibir arrogantemente es percibir que otras son para una y entonces una procede a arrogarse su sustancia para una misma Lugones plantea que en los Estados Unidos y en Argentina a las mujeres se les enseña a percibir arrogantemente a muchas otras mujeres es desde esta percepción arrogante y por esta percepción arrogante que las mujeres blancas en los Estados Unidos eluden la identificación con las mujeres de color es decir la identificación con seres cuyas sustancias se arrogan sin ningún sentido de la pérdida dos minutos más Lugones amplía esta idea de fracaso para identificarse con otras mujeres el fracaso para verse en sí misma en otras mujeres que son muy diferentes a una con una falta y una falla de amar entre mujeres esta falla de amar toma la forma de separación de desinterés de ser independientes las unas a las otras entre mujeres de color esta independencia se combina con la fragmentación social en la medida estoy citando a María en la medida en que otras mujeres de color nos vemos a unas a otras como oprimidas no nos queremos identificar con las otras nos rechazamos entre nosotras por vernos en el mismo espejo por lo tanto es decir para las mujeres de color vernos y conocernos entre nosotras como resistentes en vez de como construidas por la dominación es muy difícil en tanto resistentes aparecemos como si fuéramos independientes cada una de la otra y nuestras líneas de resistencia se mantienen alejadas las unas de las otras entonces frente a esta falla de identificación y falla de la amar entre mujeres Lugones propone la práctica de viajar mundos lúdicamente viajar al mundo de los otros y de las otras es una manera de identificarnos con ellas y con ellos y con ellas porque viajando a su mundo podemos entender qué significa ser ellas 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 y qué significa ser nosotras en sus ojos sólo cuando hemos viajado a los mundos de los otros de las cuales sólo cuando hemos viajado a los mundos de cada cual nos reconocemos recíprocamente como sujetos conocer los mundos de otras mujeres es parte de conocerlas y parte de conocerlas es parte de amarlas sin conocer el mundo de la otra uno no conoce a la otra y sin conocer a la otra una está sola salto un poco la descripción de lo que es lúdico del sentido de juego porque Marta habló sobre hechos pero que tiene que ver como decía Marta con una calidad en el viajar una calidad de este viajar que también es identificarse y que también es amarse que es lúdica que no se preocupa por la competencia que no se da importancia que no se toma en serio que no se queda casada con ninguna forma de ser que está abierta a la sorpresa y sobre todo al tanteo esa palabra tan vital en el trabajo y la escritura y la mi palabra hermosa y la escrivivencia de María entonces para concluir vuelvo a la pregunta importante que Lugones nos dejó ¿puede haber descolonialidad sin coalición? Lugones mantiene el sentido y esa práctica de la coalición substancial de los feminismos de color de Lord de Anzaldúa de Cherry Morraga esa idea de coalición substancial de los feminismos de color la mantiene cuando se mueve hacia el feminismo decolonial movimiento que incluye su propio giro de atención de las mujeres de color de los Estados Unidos a las mujeres racializadas y colonializadas de Latinoamérica el Caribe y el sur global lo que anima la coalición descolonial es que como sujetas racializadas compartimos la historia de colonización y racialización de la primera modernidad que inauguró el sistema moderno colonial capitalista de poder y que nos marcó con la colonialidad de poder eso es lo que compartimos el sentido de coalición se encuentra en esa continuidad de la larga duración de la modernidad colonialidad esta continuidad es vital para el proyecto de coalición decolonial termino parafraseando lugones tal vez ha llegado el momento para una coalición esto lo dijo en el 2018 y podamos entrar en una historia no simplemente de desafío entre nosotras y nuestros feminismos pero de entretejer nuestras resistencias un tejido que va a revelar la posibilidad y complejidad de un feminismo decolonial un feminismo que afirme la pluralidad en cada una de nosotras y entre nosotras gracias 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 Gabriela seguimos con Alan Alan Palacios de la Universidad de Binghamton Hola buenas tardes bueno en el chat le contestaba en realidad a Karina sin querer se fue para todo el público bueno primero quisiera darles gracias a Karina Vía Seca y a todas las personas que han colaborado en esta organización para este homenaje gracias por invitarme y por haber podido también me alegro haber podido servir de puente para para que se comuniquen con más personas para el homenaje bueno yo fui estudiante de María en la Universidad de Binghamton fui a hacer una maestría allá en los Estados Unidos y tuve el gran privilegio de compartir con ella un tiempo allá y lo que había pensado hacer es compartirles un pequeño texto que pretende ser poema y luego un muy breve texto colectivo que armamos con compás del CIPIC del Centro de Filosofía Interpretación y Cultura de la Universidad de Binghamton que tuvo pudo ser publicado en varios lugares y ahora yo lo voy a leer como lo escribimos originalmente entonces que no esa versión no salió entonces la voy a también leer y bueno este poema que bueno incluye quizás sentimientos personales y un trayecto también personal pero pero está hecho con todos esos hilos del tejer de María de sus conceptos de sus vivencias y que incluye bueno mi paso por por su vida y su paso por la mía este y bueno acá va hace un año hace un año hoy el sentido se extravió andamos desparramades o desparramándonos las costuras las historias la memoria ahora es nuestra aliada multiplicándola con cada encuentro veníamos atravesades como dice Anzaldúa hasta que María nos atravesó e inspiró atravesarnos activamente amablemente peregrina bailarina y cantora se ponía en el lugar del otro viajando hasta nuestros mundos pero no era solo el lugar era el momento el tiempo del lugar tiempos adversos de ese espacio viaja a mundos para hablar y hacernos compañía y hacer aberturas openings si fuese necesario todos nos hemos transformado con María afirmamos pero fue ella quien se transformaba primero como mujer semilla hacía metamorfosis germinando y brotándose en nosotres en especial en nuestras tierras más áridas hace un año hoy una ola fría me arrasó las raíces orfandad le llamé tanteando proseguí a mi ritmo en la ausencia de María nos encontramos con Josh otro viajero un chispazo contra la opacidad fue su compañía su escucha su conversa playful y hasta sus silencios y la ola regresó esta vez solo dividiéndonos la tierra haciendo espacio pero ahora hay brotes y movimiento hay pluralidad hay nuevos sentidos por crear e incluso abrazos por dar por eso y por tantos tejidos gracias María mujer semilla bueno y ahora paso a leer el texto colectivo que lo hicimos después de la partida de María con compás de Binghamton el CIPIC como les pongo acá las reglas las siglas en español en inglés C-P-I-C C-P-I-C no me sabes pero C-P-I-C en español y bueno fue un espacio que funcionaba en la universidad de Binghamton y no era un espacio académico en el sentido dominante sino era un espacio que lo hacíamos propio con María recuerdo que en nuestro primer encuentro cara a cara ella me invitó estábamos en una reunión en en la universidad en el campus y recuerdo que las palabras de ella para describirlo en ese momento fue es un grupo con el que nos juntamos a pensar ¿no? a pensar en compañía y ella fue su fundadora y fue su directora pero era siempre interesante ver que ella no se percibía de esa manera o sea lo veía desde un lugar muy muy horizontal y este bueno perdón estoy un poquito se me ha sin querer se me ha ido el 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 windows ya lo encuentro y ahí lo puedo leer si si me dan un segundo no sé por qué no lo no lo estaría encontrando mil disculpas no sé por qué no encuentro el texto pero ya si me dan un momento lo busco este no es lo último que hice acá está bien este está abriendo este es el texto CIPIC es un grupo político intelectual en el cual venimos a reconocernos como compañeres que viajan compartiendo trabajo y recibiendo devoluciones críticas que nos impulsan a pensar más profunda y claramente sobre nuestras palabras en nuestros mundos actuales venimos a CIPIC en búsqueda de comunalidad y al hacerlo hacemos de lo comunal el eje vertebrador de nuestro pensar y accionar la comunalidad como intención comunal como proximidad encarnada como percepción alterada es una alternativa a los movimientos sociales y a la política de la esfera pública María nuestra mentora y querida amiga en CIPIC nos ofreció su hogar para reunirnos en donde algunos esperan cumplir visiones políticas otros están entusiasmadas con el aprendizaje y otros desean encontrar un espacio de generosidad que nuestra universidad no puede darnos la Lugo demostró cómo es posible pensarnos como grupo y comprometernos con la naturaleza social de la producción de conocimientos la formación de coaliciones la educación y la justicia epistémica CIPIC es también un tejido colectivo que María no solo nos dejó a nosotros sino en nosotros nos desafió no solo en nuestra formación como futuras intelectuales y académicas sino más significativamente como personas de amor y cuidado María aunque ya no puedas estar aquí físicamente vivís entre todos nosotros ahora sos nuestra ancestra y sabemos que nos estás escuchando este es el texto y CIPIC ahora reexiste en quienes redactaron este texto que los voy a nombrar aquí Gabriela Veronelli Jessica Chang Patrick Crowley Andrew Nelson Gloria Cao Sianna Leitegan Daimis García Daniel Schwartz Alia Alzaber Tasnim Bishara Badreddin Othman Ali Almasnuni Zaker Almarri Patrick y bueno y quien les habla eso era todo muchas gracias disculpen gracias gracias Alan nos queda la última intervención que sería la de Rosario no sé si Rosario estás por ahí ahí está buenas tardes hola como están yo quiero primero que nada agradecer la invitación de Karina y de Gabriela y de todos quienes han hecho posible este tributo a nuestra querida y siempre amada María hoy tenía bueno pensé que iba a ser mañana el tributo tenía preparado la presentación de de un libro que se está haciendo acá pero lamentablemente estuve 15 días en cama y recién me han dado de alta entonces este tuve un ataque renal muy crónico y bueno estuve fuera de combate hasta ayer prácticamente y no se pudo pero de todas maneras creo que el tema con haber pasado de cerca por la vida de de una persona como María te convierte en un cuerpo testimonio y convertirse en un cuerpo testimonio significa que debes dar fe de eso que te tocó vivir ¿no? es como un compromiso ético porque ese paso es un paso que te permite saber te permite conocer el ser el pensar el sentir pero sobre todo en mi caso el las formas de amar de esa persona que es la dimensión el amor es la dimensión donde se concretan todas las demás ¿no? porque el amor te permite desnudarte en el sentido metafórico y en el sentido fáctico con el otro y ese privilegio no le ocurre a cualquiera en este caso me ocurrió a mí y por lo tanto tengo en mi cuerpo las marcas de eso de todo eso y eso pues éticamente tiene que ver con ser testimonio de la vida de María el libro que estoy preparando por ahora le he puesto como nombre la incurable rebeldía de María Lugones y es un texto que que dará a conocer de desde una faceta profundamente humana a esta filósofa argentina que hasta el final de sus días aportó luz meridiana a los debates de los movimientos feministas de coloniales del continente americano el rastro de María Lugones que voy a recoger en los distintos textos de este libro que compartió conmigo permite adivinar a la trashumante rebelde a la pensadora siempre dispuesta al asombro y a los descubrimientos conflictivos tanto así que las páginas de este libro estarán insertos algunos aportes teóricos que escribiera María sobre el proceso descolonizador boliviano quizás desafiantes problematizantes y sobre todo políticamente incorrectos pero este libro no sólo va a demorarse en planteamientos teóricos porque no pretende ser una extensa disertación académica abstraída de la humanidad y del tránsito vital de su protagonista en este caso de María es más bien un homenaje localizado sentido espacializado es una declaración de amistad y de admiración pero sobre todo y ante todo va a ser y es un libro de amor y por eso es que en su contenido habrá una presentación significativa de ese ser llamado María Lugones su pensamiento y su existencia en relación a mi existencia y mi vivencia con ella los aportes filosóficos de las charlas y de los ensayos que se tenían previstos concluir sobre colonialidad de género y estado plurinacional en Bolivia un ejercicio sobre locus de enunciación y estado colonial y sobre todo de profundis parafraseando a algunos poetas un intercambio epistolar de las principales cartas afectivas y sobre todo de compartir como era su deseo el pensar el sentir el reflexionar y el amar de manera conjunta este trabajo que ya lo hemos empezado hace unos dos meses esperamos que salga cuanto antes y creo que en Bolivia va a ser un un homenaje y un tributo a esta mujer maravillosa que en un momento crucial de la vida histórica de este país influyó con su pensamiento no queremos que esa influencia quede en el olvido o se vaya disolviendo por el tiempo queremos que quede viva queden vivos sus sueños y sus esperanzas a través del tiempo entonces yo no he preparado una cosa sobre el pensar de María por que no pude pero si quiero compartir con ustedes un poema que escribí cuando ella estaba viva todavía y que justamente se llama peregrina que era la palabra que a ella le hacía mucho sentido peregrina eres como un amor adolescente siempre vuelves en silencio como un ladrón en la uniformidad del hábito a robar la calma eres un deseo inconcluso que estremece cuerdas de una canción olvidada que permanece en el tiempo inalterable eterna aparición aparición intermitente que las páginas borrosas del pasado se empeñan en hacer presente eres mi círculo mágico el olor a leña de mi chimenea el placer de los recuerdos acumulados en los paisajes de la memoria que me obligan a ser la adolescente que te amo un día eres el fragmento de un invierno antiguo donde el resplandor de tu cuerpo se quedó prendido con su perfume de flores raras ardiente cristal frente al sol de mis ojos nunca soy yo y mi soledad con tu presencia ausente vagabundeando en mí te sigo nomaderrante en los rostros fugitivos que huyen fría imitación en la masa anónima que pasa como marea y siento la inquietud de una sabia mundana que nos hermana en el deseo de ser una y la misma en el enclaustramiento febril de este amor muchas gracias 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 Rosario y gracias a todos por las intervenciones tan amorosas y emotivas Karin no sé si querés agregar algo más si alguien tiene ganas de hacer algún comentario tenemos unos minutitos todavía agradecerles tenemos unos minutitos no más como para las preguntas del público también acá en el chat hay bueno muchos mensajes de agradecimiento después a las 15 15 tenemos el otro el otro encuentro que está acá también en el chat por si se quieren sumar no sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención si no tenemos ya el video para cerrar bueno vamos con el video entonces a ver si lo puedo compartir que to lo Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del náufragio y la de la oscuridad, alguien te ha rescatado, para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. A la hora del náufragio y la de la oscuridad, Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente, recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos, que antaño disfruté. Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita, que tanto idolateré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que ebrioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado, su ley a respetar. Pues mi vida deshizo, con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras, derramo en mi partida, por la barra querida, que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos, el adiós potrero, les doy con toda mi alma, mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de aquel tiempo. Me toca amigo y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la sala. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara, de penúltimo lingera, y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna, rodando, por callao, que un corzo de astronautas y niños, con un vals, me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Y loco, y loco, y loco, cuando a noces tanto porquinte y soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Y loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Vení, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créreme así, piantao, 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 abriste los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. ¡Viva, viva, viva, loco! No, 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 no. y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Ahí están los agradecimientos A las compañeras que Hicieron el video y a quienes nos hicieron Llegar el material Nos parecía importante También mostrar a A María en los contextos de clase Y bueno, cantando Disfrutándolo Gracias a todos Tenemos un par de minutitos Si alguien quiere decir algo más Debo decir nomás que algo Que no está ahí claro Porque por ahí no se sabe A María le encantaba Rada Le encantaba Rubén Rada Y Rubén Rada tiene una canción Que se llama Cuando me muera Y es toda una fiesta Así que por ahí En la segunda parte la podemos poner Porque es una doble Eso me estaba acordando Hermano Bueno Y no hay ningún otro comentario Nos vemos ahora en un ratito En la segunda parte Está por acá el link Así que Bueno, gracias Gracias a todos Gracias Lucía por organizar Serio precioso Muchas gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos